El Espíritu Santo Amén Señor, sustento y alegría de este corazón Gracias por darle a mi corazón la esperanza de tus promesas y de tu amor fiel y eterno La esperanza me da fuerza, encuentro nueva juventud y descubro como poderosamente me impulsas a seguir adelante Estoy seguro que pase lo que pase, estoy bajo tu cuidado y nadie podrá arrebatar esta alegría de mi corazón Estoy sentado del lado de quienes, desde su necesidad, te piden que vengas a su vida Que toques sus heridas, que entres en sus noches Eso es lo que quiero, que toques mis heridas, dejarme acariciar por tu palabra Que tu ejemplo me eduque y así salir a tu encuentro y dejarte que entres en mi vida Que sea tu verdad la que le ponga silencio al ruido que hacen en mi mente las dudas y los miedos Que pueda mi boca en todo momento cantar tu misericordia y contar como tu providencia jamás me ha faltado Quédate conmigo Señor, amén Queridos hermanos, que tengan un bello y bendecido día con la mirada puesta en Jesús nuestro Salvador Música Música